Hola amigos, mi nombre es Víctor Hugo y ¿cómo se encuentran? Un gusto volvernos a encontrar este tipo de videos en los cuales estamos recorriendo diversos lugares y en este caso lugares iracundomanos. Me encuentro en la avenida España, ciudad de Paysandú, Uruguay, donde se encuentra uno de los gustos dedicados a la memoria del gran cantautor uruguayo Eduardo Franco, vocalista de los iracundos. ¿Quién no recuerda a los iracundos? Una gran banda musical de Uruguaya. Los seis anduceros, los uruguayos nacieron en esta ciudad, nacieron aquí en Paysandú. Y paso a compartir estas imágenes para poder dar a conocer a aquellos que no conocen estos lugares o que ya han venido y bueno, vale siempre recordar. Es uno de los gustos dedicados a la memoria de Eduardo Franco. Por siempre iracundo en reconocimiento a simpatizantes de todo Uruguay, en especial a los anduceros Jorge Manice y Olga Flores, por su voluntad para que este gusto haya sido ubicado en este espacio. El 1 de febrero de 1997. Paysandú, 1 de febrero de 2020. Paysandú, Intendencia Preparamental. Por acá también más placas. Eduardo Franco, voz y líder, conjunto sanducero, los iracundos. 1 de febrero de 1989, 1 de febrero de 2004, Intendencia Municipal de Paysandú. La placa, una de las primeras placas, 1 de febrero de Eduardo Franco, 1 de febrero de 1989, 1 de febrero de 1997. Sea viento y marea, a lo que tu música se enfrente, nunca será suficiente para apagar tu voz. Hasta la eternidad, Eduardo Franco, Eduardo de América. Y la relación de quienes participaron. Y aportaron, apoyaron en esta loable obra. Obra realizada por la escultora Marta Escondeo. Muy bien amigos, muchas gracias por acompañarnos en este recordar, en este homenaje al gran cantante Eduardo Franco. Pues ver los videos que hemos realizado ya, años tras años, ya los años anteriores. Si estás en el canal Víctor Uae, ahí puedes ubicar todos los videos que hemos realizado, las ceremonias, los eventos que se han efectuado en esta importante avenida de Paysandú, en la avenida España. Estás invitado a verlo también. Y saludos a todos los amigos fans iracundómanos. a recordarse los 34 años de la partida física de Eduardo Franco. Muchas gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao, 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 chao,